¿Cuál es mi mal behavior? ¿Cómo puedo saber? ¿Cuándo he perdido tantas cosas esta vez? ¿Y si hay un buen behavior? ¿Cómo puedo saber? Sé que al sentirlo ya nos basta Yo lo sé Dime que sí Que tú la ves Y te daré esa parte a mí que solo yo te llamé Tú y tu mal behavior ¿Cuándo voy a entender? Sé que no es el fin, es un comienzo cada vez ¿Cuál es tu buen behavior? Para así aprender Que si te veo yo me veo Ya lo sé Dime que sí Que tú la ves Y te daré esa parte de mí que solo yo puedo hacer Yo lo sé Yo lo sé Y si haya mal dije que me gustaría saber Y reinventarme y nacer otra vez Música